Ahora sí, vamos a conversar duro y sabroso con esta mujer súper culta, súper educada, una gran compositora colombiana, pero que es de corazón latinoamericano, porque ella le ha puesto sus canciones y sus versos a todos los artistas de América Latina. María Isabel Saavedra, o mejor conocida como Saavedra, bienvenida a la República Dominicana. Qué maravilla volver a estar con ustedes, no sabes lo que me emociona porque tengo los mejores recuerdos de esa tierra dominicana, como son de hermosos, de sencillos, de musicales, me compenetré mucho con tu cultura. Yo sé que sí, porque además tú eres de Ginebra Valle, es un pueblito en el Valle del Cauca que se parece mucho a Dominicana, ¿sabes? Yo he estado allá y fui a un festival del Mono Núñez, donde yo sé que tú eres la reina por siempre, donde nadie te va a quitar ese trono. Para los dominicanos, el Festival del Mono Núñez es un festival de música andina, para que ellos sepan, ¿no? Entonces, esta señora Saavedra, María Isabel Saavedra, es la reina de ese festival, es patrimonio de Colombia. No sé si ya será, creo que no, que no es patrimonio de la humanidad todavía, pero sí es patrimonio de Colombia, porque ahí desfila toda la música andina y esa señora que está hablando conmigo es la reina de ese festival y por eso me da tanto honor tenerla. Además que cuando me dijo que amaba a República Dominicana, ahí quedamos chifladas las dos. Un encanto, realmente he estado dos veces, pero sabes que cada vez es como más el público que se adhiere a las canciones, no sé cómo las conocieron, sé que tengo unos amigos entrañables que empezaron a conocer mi música y después nos hicimos amigos, pero después fui y canté en el Club Campestre, después hicimos otra presentación en el sitio de Freddy Ginebra y quedé encantada. El cast de teatro. ¿Conociste a Freddy Ginebra? Pero claro que sí, por supuesto que sí. Creo que hubo amor entre ustedes. Flechazo total, todavía nos escribimos de vez en cuando. Qué bueno escuchar eso, porque mira, a los artistas que más admiro de Colombia, cuando los entrevisto me hablan de Don Freddy Ginebra, tú no podías quedarte por fuera, así que me da mucho gusto escuchar ese, porque ese es el duende del arte y de la cultura dominicana. ¿En qué año estuviste en Dominicana? Estuve hace dos años y hace cuatro años estuve en Dominicana y bueno, obviamente me reencontré con gente que no me había hace mucho tiempo visto, por ejemplo, a Dalgisa Pantaleón, que la había conocido en algún festival de boleros, somos grandes amigas, tuve muchos encuentros hermosos, la familia Ben Cosme, que es casi mi familia en Dominicana, en fin, hicimos un grupo tan lindo de gente que toda coreaba mis canciones, entonces yo dije, no, qué pueblo este tan maravilloso, tan musical. Saavedra, pero hablemos un poco de ti, para los que no te conocen, porque creo que ese es el gran aporte de estos espacios y que más gente conozca a los grandes artistas que tenemos en América Latina, como María Isabel Saavedra. Esa niña de Ginebra Valle que escribía verso desde chiquitica y que esos versos se fueron convirtiendo en canciones, ¿cómo fue eso, Isabel Saavedra? Así fue, ¿sabes qué? Mi carrera, digamos, profesional, periodística, no tenía mucho que ver porque inicié escribiendo versitos y cosas en un entorno que para mí era natural escribir canciones, era musical, tú conoces Ginebra, el festival tiene 46 años y yo desde chiquitita estoy viendo los mejores exponentes de la música de mi país, de la música andina sobre todo, pero del mundo, iban del mundo entero realmente, de toda Colombia y se une mucho la bohemia colombiana y yo toda la vida vi en mi casa música, era inevitable, así que nos pusieron en clases de guitarra, yo empecé a escribir mis versitos, pero yo no sabía realmente que eso era ser compositor, hasta que ya un día empecé a cantar música de otros, fui a varios festivales de boleros, me encantaba hacer música colombiana, me gané el festival, estando ya universitaria, estaba empezando la universidad y ahí empecé como una, como un descubrir de la música, pero no me dediqué a ella, nunca me dediqué a ella, hasta hace 20 añitos apenas, ya de vieja me empecé a dedicar a la música porque me parecía un desafío, yo amaba mi periodismo, amaba lo que hacía, pero fue gracias a alguien que tuvo un disco mío, que conoció mis canciones porque grabé mi disco muy vieja ya, o sea, mi disco de mis canciones. Tú como intérprete, tú como intérprete, ¿correcto? Yo como intérprete había grabado otros discos, como cantante de boleros, de música andina colombiana, con una compañía que se llamaba Sonolux en Colombia y digamos que me movía un poquito por afición en ese medio, iba a algunos conciertos, iba a algunas cosas, pero jamás había grabado mi música, nadie sabía que yo era compositora, a mí me daba pena mostrar mis versos, y mucho menos con la gente que conocía, en mis giras y en mis presentaciones y en mi carrera también como empresaria cultural, llevé mucha gente a Colombia, desde los artistas cubanos como Mara Portuondo, como César Portillo de la Luz, todos fueron amigos de mi alma, Soledad Delgado, Burque, en fin, de Argentina, Eladia Blasquez, María Elena Walsh, llevé a Hugo Romani, a Leo Marini, a mucha gente, yo trabajaba con una cadena radial que hacía, tenía un programa muy, muy exitoso, y después tuve un teatro, y así sucesivamente, que me acuerdo que en Dominicana, bueno, llevamos a las chicas del CAN, y llevamos a Wilfrido Vargas al teatro, entonces era amiga de todo el mundo, pero no mostraba mis canciones, me daba pena, conocía a los grandes referentes del mundo, y ya un día dije, ah, qué caramba, voy a grabar mi disco, se llamó De Pie, fue mi primer disquito con mis canciones, y ese disco fue el que conoció Manzanero, y realmente se partió en dos mi vida, él me dijo, no hombre, no, no es posible, ya, después de eso. Espérate, espérate, esa verdad, que tú me estás dando una información muy poderosa para mí, que me está llegando casi a un infarto, es decir, porque, espérate, porque es que Armando Manzanero para mí es, y será por siempre, el más, entonces, digamos que tu primera producción como compositora, quien ve esos versos es el maestro Armando Manzanero, el propio. A través de un personaje que había en mi vida, que se llamaba Gabriel Rondón, que era nuestro sombrerón en Colombia, era un personaje maravilloso que perdimos hace unos años, y él era, a veces me acompañaba en la guitarra porque además él era jazzista, y yo era una persona aficionada, y aparte era empírica, o bueno, sigo siendo empírica, pero era aficionada a la música, y el maestro Gabriel Rondón cogió mi disco y dijo, wow, estos versos son, tiene que oírlos la persona que yo acompaño, siempre que iba a Manzanero a Colombia, la acompañaba Gabriel Rondón, y él le entregó mi disco. Muchos años después, no sé, cinco años después, tres años, no tengo ni idea cuántos años después, me invitan a un festival de boleros, pero esto no me lo había comentado Rondón, ¿no? Que a él le había gustado, o qué había opinado en mi disco, y me dice, me dice, el programa me dijeron, va a compartir con fulanito, fulanito, era un montón de gente en un festival de boleros, y Armando Manzanero va a ser nuestro invitado internacional, y yo dije, uh, qué interesante, yo ya he tenido al maestro aquí en el teatro, pero pues nos hemos conocido como la empresaria y el señor Manzanero, pero nunca habíamos, ni siquiera cruzamos cinco palabras. Esa vez en Manizales, ya yo fui alternando con él, me pusieron, creo que estaba otro día, pero me cambiaron al día de él, y nos conocimos, y cuando me bajo del ascensor me dice, Saavedra, yo ya la conozco a usted, yo ya conozco sus canciones, usted, ¿qué está haciendo? Está grabando discos, le dije, no maestro, yo me dedico a otra cosa, tengo un teatro, tengo un centro cultural, me dijo, no, es posible, usted tiene que escribir para el mundo. Y él ya cambió mi vida, me invitó para Mérida a hacer un disco, eso fue en noviembre 11, que era el reinado de Cartagena, el 20 de febrero yo ya estaba en Mérida, reproduciendo mi primer disco internacional con Armando Manzanero, con mis canciones y algunas de él. ¿Y cuáles fueron una de esas de esa producción? Uy, una sola, para no complicarte. Mira. Dime. La que más le gustaba a él, ni siquiera fue mi sencillo, fue mi segundo sencillo en Estados Unidos, pero deja que mi música te calme, deja que mi aroma se te pegue tanto, que no puedas arrancártelo. Siente mi latido entre tus piernas, miente, dime que no te interesa, fluye, como sangre en mi torrente, amor. Déjame colonizar tu vientre, calmar tu sed con agüita fresca, poder pescar en tu río una canción y hacer de tu sol el mío, déjame abrir en tu selva oscura, un callejón sin salida, donde me pierda la noche y no salga nunca. Además la hicimos en ritmo de bachata, ahora que me acuerdo. ¿Esa canción te hizo en ritmo de bachata también? No, bachata lenta, sí, está por ahí en YouTube. Ajá. Fue mi segundo sencillo del álbum. Le encantaba esa canción, hubo muchas. Yerbabuena realmente fue la que pegó fuertemente en Estados Unidos, en la radio latina, eso me dio acceso a una lista de billboard por primera vez en la vida, a unas alfombras rojas, y bueno, todo eso que en mi vida de recién estrenada compositora no era posible, pero ese disco me abrió las puertas y esa canción de Yerbabuena me abrió las puertas del mercado latino aquí. Mira, Saavedra, ¿cuántas producciones ya tienes tú en estos 20 años como solista? 19 producciones como, espérate, tengo, no, 19 producciones en mi vida musical, pero como compositora deben ser unas 15 producciones. Las demás fueron en mi vida pasada, como yo digo, en mi anterior reencarnación, cuando era solamente intérprete y me daba miedo mostrar mis canciones. ¿Y por qué crees que tenías ese miedo? ¿Por qué crees que tenías ese miedo de mostrarle al mundo? Es decir, es que me llama mucho la atención. Mira, yo cantaba a los grandes, yo cantaba a los grandes, no sabes cómo era hacer una tertulia con César Portillo de la Luz. Por Dios. Por una brechita me gustaría verlo, como decimos en dominicana. No, no, no puedo decir, me parecía una responsabilidad muy grande conocer a, por ejemplo, a Marielena Walsh con sus, bueno, con sus cientos de canciones, a una Eladia Blasquez en Argentina, a una Graciela Arango de Tobón, que era un referente para mí, hacía valses maravillosos de despecho. Conocer a las grandes mujeres y a los grandes autores del mundo, uy, no, me daba pánico. A Roberto Cantoral, están en la casa del maestro. No, no, era demasiado. A ver, tú dijiste que, miren, yo le traigo estas cancioncitas. No, qué vergüenza, no, no hubiera sido capaz, ¿no? Así no hubiera sucedido la magia, no. No, no para mi personalidad, fíjate que yo me expreso mucho, pero en el fondo soy súper tímida para mostrar mis cosas. No, no, no hubiera sido capaz. Si no hubiera sido por un ángel que se atrevió a mostrar mis canciones, creo que no hubiera sido compositora, esta que soy ahora muy grabada. Y ese ángel es el maestro, nada más y nada menos, que Armando Manzanero. Por favor, ¿sabes? Como que tú estás para sacudirte. Qué hermoso tenerte que me cuente tus historias tan maravillosas en la música. Sentir lágrimas de sal Cuando se hacen guerras Pero en nombre de la paz Igual Ya nada es igual Cuando el miedo manda Por encima del amor Creer Nos falta creer Porque la esperanza va cambiando el corazón La niña que fui Quiere regresar Al olor del campo y la luna de abril La niña que fui Quiere ver la flor Pintar de colores y de azules Tanto gris La mujer que soy Quisiera cambiar La palabra sangre Por tierra de paz Que lleguen los años Y pueda decir Que volví a una casa llamada País Que he vuelto a una casa llamada País Ay, Saavedra, eres tan generosa Ay, qué hermosa eres Saavedra, ¿qué hace especial el bambuco? Esos acordes Yo no soy la gran experta en música Lo mío es solo oído como buena caribeña ¿Qué hace especial al bambuco? ¿Qué es eso? Explícanos en un lenguaje sencillo A ver, el bambuco es un ritmo derivado de muchos Nosotros estamos influidos por esos ritmos latinoamericanos Por esos ritmos africanos También tenemos El bambuco es una mezcla, digamos Que la hicimos nuestra Con una sonoridad Es en seis octavos A nosotros tocan en tres cuartos Pero de una manera sencilla es Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Chacatacatán 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 Y fíjate que es hermano Hermano del guapango Puede ser hermano de la chacarera Hermanos Porque son seis octavos también Puede ser hermano del Del Pasaje A ver, no del pasaje Ellos tienen otro ritmo que es Los venezolanos hablo El merengue es un poquito cercano Pero ellos tienen Realmente el Joropo y el pasaje venezolano Es invertido Se toca de una manera invertida Te voy a decir Por ejemplo Chacatacachaca Chacatacatacataca Es el mismo seis octavos Pero con el El tiempo La fuerza en un tiempo Diferente al bambuco Y el bambuco tiene obviamente Una forma de tocarse Con triple Bandola Guitarra Ahora hay muchas corrientes Que tocan un tiempo De una manera maravillosa Pero es un ritmo muy andino Que pertenece a esa zona Andina colombiana Y por eso es Valle Sí Y por eso está el Mono Núñez Para rescatar y mantener Esa herencia Donde tú eres la reina Sin lugar a dudas De la música andina Del bambuco Del Festival del Mono Núñez Que quiero invitar A todos los dominicanos Que nos escuchen Los amantes de la música Como sé que son muchos dominicanos Que se den un viajecito Para el Valle del Cauca Al Mono Núñez A la Feria de Cali Todos esos festivales Maravillosos Pero ese del Mono Núñez Sin lugar a dudas Que es una cosa Que no se reconcilia Con la vida ¿No? Es una delicia Y sabes que ya tuvimos Unos dominicanos ¿Quién es? Encantados La familia Ben Cosme Estuvo en Ginebra En un festival Mono Núñez Pilar y Luis Y bueno Era para ellos También un descubrir Porque ellos tienen Ustedes tienen otros tiempos Caribeños La música caribeña Está hecha en cuatro cuartos O sea En clave Digamos En clave Ojalá que llueva Café En el campo Y además Uno no quiere bailar Nuestra música Es menos bailable Entonces para ellos Fue una experiencia Muy rica Comiendo Sancocho gallina Empanadas Soñendo pasillos Danza Sancocho gallina de Ginebra Es muy famoso también Somos muy famosos Qué maravilla Sabes ¿Cómo te mantienes tan guapa? Es decir ¿Cómo te mantienes tan hermosa? Lozana Mírate esa piel Mírate ese pelo Ese cuerpo ¿Cómo es eso? Danos tips a las chicas A ver Ayúdanos ahí No Yo me siento envejeciendo Igual que todo el mundo Yo tengo una canción Que se llama Cambiar de piel Esa me la canta Esa reconciliación Que tenemos Con la edad O sea No pasa nada El cuerpo se degrada El cuerpo cambia Obviamente Tenemos que Tratarlo bonito Tratarlo bien Tomar agüita Salir Yo Nosotros tenemos Un ritual Por supuesto Con mi marido Que es Todos los días salimos A caminar Y hacer ejercicio Todos los fines de semana Tratamos de ir a la playa Inevitablemente Yo amo el mar Me hace falta el mar Tú vives en Miami ¿Verdad Saavedra? En Miami Y tengo el mar A cinco minutos Entonces vamos Caminamos tres horas Por el mar Vivo Tengo manchas Lo que pasa es que Me las tapo con maquillaje Porque nosotros somos Jarlistas Me gustan las motos No, pero ustedes Son un par de chiflados ¿Y cuánto llevas de casada Con ese varón Que te complace tanto Entonces Maravillosos Maravillosos Y paradisiacos años ¿Cuántos? Con una Siete años Ah, pero sí Fui casada Quince años Con un hombre Maravilloso Pero no le gustaba Estados Unidos Así que decidió Devolverse Yo también tomé mi camino Pero seguimos siendo Muy amigos Y quiero Quiero que me digas Esa última canción Que me cates un pedacito De esa última Que me dijiste Cambiando de piel El cambiar de piel Muy reflexiva Y yo quiero agradecerte De verdad Porque he pasado Un rato maravilloso Ay, no más que yo Tu público es maravilloso Tú eres maravillosa Y te agradezco Este hermoso espacio Para mostrarles Un poco de mi alma A través de la música Hoy que me atropellan En sus días Hoy la soledad Es compañía Hoy que ya he pasado De los treinta Con medio corazón Unión a la delta Hoy que me da igual Cualquier idiota De los que predican Profecías Hoy mi alma Se viste de alegría Aún si la desnudo Y está rota Ahora ya sé Que algo cambió Fuera de mí Ahora ya sé Lo que me queda Por vivir Hoy voy a cambiar De piel Hoy voy a volar Sin red Hoy voy a cortar Lo que me sobra Sentir cada segundo Cada cosa Hoy voy a cambiar De piel No quiero entender Por qué Y a declinar mi ser Volver a amar Como si fuera La primera vez Cambiar De piel De piel De piel De piel Gracias.